10 de la noche con 14 minutos, 13 grados centígrados en el norte de la ciudad de Saltillo y buenas noticias para aquellos empresarios que tienen bares y que, bueno, pues se le han visto complicada en estas fechas de pandemia y es que la ocupación, por fortuna, hospitalaria ha descendido y este martes el Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste determinó ampliar una hora la operación de restaurantes, bares y salones. El ajuste se aplicará a partir de este miércoles 17 de febrero para los giros alimenticios y de eventos sociales. Los restaurantes se mantendrán en una capacidad limitada al 50% con 100 personas como máximo, así como en un horario de lunes a domingo hasta la 1 de la mañana. Se anunció que en caso de que la ocupación hospitalaria en la región llegue al 60% otra vez, se establecerán nuevamente las restricciones de horario y capacidad. Así que si quieres seguir disfrutando de esta ampliación de horario, pues a seguirnos cuidando y bájelo un poquito.